¿Usted de verdad no siente algo por dentro al llamar vago o boicoteador a alguien que tiene tres pacientes a la misma hora cada día de la semana, cada mes, cada día del año? Pero sí, claro que vamos camino de una dictadura. Mire, prohibir los piropos, prohibir las bromas, prohibir los gestos de cortesía con las mujeres, censurar las canciones de los años 80, 90, hasta las películas. Muchas gracias, señora Ayuso. Aquí la única que censura obras de teatro y libros de texto es usted. Muy bien. Dicho esto, en los 20 minutos que llevamos de pleno, un médico de familia, un pediatra, ha tenido que atender ya a cinco pacientes. En lo que yo le hago la pregunta y usted me contesta, va a tener que ver a uno más y todavía le quedarán otros 55 para completar su jornada. Mire, señora Ayuso, respóndame con sinceridad cinco preguntas. Mire, ¿estaría dispuesta a que su hijo fuera el paciente número 60? ¿Estaría dispuesta a tener a su hijo esperando con fiebre y tos 10 días hasta que le den cita? ¿Estaría dispuesta a que le atendieran a su hija en cuatro minutos? ¿Estaría dispuesta a tener a su hija horas esperando en urgencia a una cama de ingreso? ¿Estaría dispuesta a que su hijo le atendiera un pediatra que reconoce estar física y mentalmente saturado? Son preguntas sencillas de sí o de no, pero son preguntas reales que están ocurriendo en nuestra región ante el aumento de casos de los bronquiolitis. Y le pregunto por sus medidas y le pido, por favor, que no la reúlla y que no nos salga ni con dictaduras, ni con ETA, ni con comunismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Si quiere, también me redacta usted las respuestas, porque como no puede haber oposición en este país y no puede haber alternancia política y no puede haber discrepancia en los parlamentos... La bronquiolitis, como pasa con las olas de frío, de calor, con las gripes, son circunstancias que de manera excepcional en algunas ocasiones se atura el sistema. Así que dígale a sus compañeros, los de las huelgas, que nos echen una mano y que colaboren, porque no es el momento de estar en ellas. Estamos tendiendo la mano y estamos haciendo todo lo que podemos para afrontar una situación en la que el perjudicado es el ciudadano, aunque usted piense que políticamente le interesa. Y un día, sin insultar a los profesionales sanitarios, señora Ayuso, la huelga es la consecuencia, no es la causa. Mire, al no contestar a la pregunta que le he hecho, usted está demostrando dos cosas. Lo primero, una falta total de empatía con la situación de los profesionales que están agotados y exhaustos y las familias que están preocupadas. Y dos, una falta de honestidad, porque usted no reconoce que le ofrece a las familias madrileñas lo que no querría para usted. Mire, desde que usted es presidenta, su consejería solo ha conseguido fidelizar a 37 médicos de familia de los 443 que han terminado la residencia. Desde que usted es presidenta, el 20% de los niños y niñas de esta región no tienen un pediatra asignado. Desde que usted es presidenta, hay dos pediatras en tres cantos para 9.000 niños y niñas. Desde que usted es presidenta, hemos expulsado a uno de cada cinco pediatras de atención primaria de nuestra región. Es gente que se va despavorida a otras comunidades o países, pero también es gente que, agotada, incluso es capaz de abandonar su propia profesión. ¿Usted de verdad no siente algo por dentro al saber que ha hecho que un médico o una médica pierda su vocación, la vocación más bonita del mundo por culpa de sus políticas? ¿Usted de verdad no siente algo por dentro al llamar vago o boicoteador a alguien que tiene tres pacientes a la misma hora, cada día de la semana, cada mes, cada día del año? ¿Usted de verdad no siente algo por dentro al permitir que las familias no tengan un pediatra que le atienda con la abrioncolitis que está disparada? Estas preguntas, sí, ya se las respondo yo por usted porque lo demuestra usted con sus hechos. No, usted no siente nada porque usted es incapaz de hacer nada. Antes de que me venga con que Sánchez se ha comido los deberes, mire, le comento, Madrid es la única comunidad con más del 16% de las plazas de pediatría vacantes. Así que, señora Ayuso, se lo digo como líder de la oposición, como madre y también como profesional sanitaria, haga algo. El colapso de nuestra atención primaria tiene preocupadas a miles de familias que sienten que su gobierno nuevamente las vuelve a abandonar. Y por encima de los gustos personales, cada vez hay una sensación más extendida de que su arregancia no la impide ver y lo que ha hecho con nuestra sanidad es una chapuza. Mire, esta semana usted le ha dado al niño Jesús un portal de Belén, ahora solo falta que a los cientos mil niños... Gracias, señora García.